¿Estás ya grabando, no? ¿Dónde está la cámara? Mira, coño. Vamos a enseñar el 11 desafíos y por favor, graba al FALI que luego dice que no sale, ¿vale? 20, 30 segundos de delay. ¿Vamos todos o qué? Vamos a enseñar la puja. ¿Vamos a peace o if I want the glory? ¿Don't want a life that is complacent or possibly boring? ¿Just want a life that is worth every day exploring? My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just want to be great. Yeah, I just want to be... Y vamos todos, este es el primero. Buenavista, sendero Buenavista. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I want to be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is pouring. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just want to be great. Yeah, I just want to be... No se le escucha nada más que así. Llegó. En toda la ruta. Buenos días, seguidores, followers. Me ha traído esta pona que te he pedido. No, ha traído cinta americana. No se le escucha nada más que así. Es todo el camino, tío. Todo el camino. Yo. Este sendero es nuevo, señores. Venga. Tira. Tira. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I want to be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is pouring. Good morning, man. Después te pasas este trocito y te pones tú también. Y te metes un esqué. Sí, porque si no, no sale. Vas a salir tú nunca, coño. Entonces, todos los directos salen nada más. Bueno. Hoy está protagonista. Está así. Pero si te ni hoy no sale. Estoy aquí igual que no haces un robo. No se le escucha nada más que esto. Todo el camino, tío. Todo el camino. I want to be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is pouring. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life, I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just want to be great. Yeah, I just want to be great. Yeah, I just want to be great. Yeah, 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 yeah en el tram no esta? pero entonces te hay que meter derecho para allá no? cualquier tram no se sabe si es por el camino o por el sendero aquí no se eso aquí es donde lo mal que yo olvido de la carrera por el sendero no? y 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 Espero que os haya gustado, yo sé que el Youtube es de suscribiros al canal, Dani Dorado, que es gratis, no hay que pagar nada, y espero que os haya gustado, y ya está, y el día 10 de marzo nos vemos. Santo, aprende a bajar. Aprenda a bajar, Santo. No se le escucha una baja, es todo el camino, tío, todo el camino.